Ahora deja conseguir a aquellos borregos malditos, ¿y jefe? ¿Quién va a salir corto como siempre? Oh my God, what a loser. ¿Has oído eso? Imitan burlándose de nosotros. Tukan, Adán, aponte alto. Simón, jefe, te doy la pena. ¡Muéranse, cabrón! Tukan, ¿qué es? ¿Qué es? Tukan, he said tukan, you stupid tukan. Eh, tukan, can't you better all that. ¡Paren de jodier, idiotas! Oye, Durrango, necesita que vueles mejor de una águila ahorita. Se siguen burlando. Nero, nerolito, que pierdan los fotitos. Suéltame, suéltame, les voy a partir su madre. Buen trabajo. Ahora, punta pie al culo. ¡Cállense, hocico! ¡Qué gran trabajo! Cisco, sigo yo. Pero si no me los chingo, necesita que te amaran los huevos, cabrón. ¿Me entiendes, Méndez? Si yo lo tengo que hacer, yo lo hago. Ojalá que sí. ¡Cállate! 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 Cisco, eres el último. ¡Cállate! Se mira madreado. Pues no. Solo unas semanas en la hospital y ya estaré como nuevo. ¡Ándale! Estamos contando en ti. Creo que lo tengo que hacer. ¡Apúrate! No tenemos todo el día. ¡Eh, cabrón! ¿Dónde chingados va? Están pendejos si piensan que voy a volver a jugar este pinche juego. Jugaste bien, joven. Verdad que sí.